Yo les estoy recomendando hacer una dieta alcalina. Todo lo tóxico, todos los virus, todas las bacterias se van hacia un cuerpo ácido. Si tú tienes tu alcalinidad óptima, que debe estar el pH en 7, no vas a hacer un blanco para virus y vas a tener tu sistema inmunológico reforzado de alguna forma. Entonces es importante una dieta alcalina. Esto es tratar de evitar grasas, tratar de evitar harinas refinadas, azúcares refinados, tratar de evitar exceso de alcohol, cigarro y sobre todo oxigenarte. Cómo oxigenas tus células a través del agua. Estar bien hidratados y por ahí recomiendo algunos suplementos que tienen que ver, por ejemplo, con la vitamina C, con la equinacea. Yo les estoy dando a mis papás factor de transferencia. Les estoy dando medicamentos homeopáticos que contienen equinacea, contienen tuya, contienen elevadas cantidades de sistema, perdón, de vitamina C. Y todo esto te ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Lo que hago ahí es de alguna forma reforzar el sistema inmunológico, enseñarles técnicas para combatir el estrés, el miedo, reforzarles creencias de abundancia, de prosperidad, de salud. Les doy Reiki. Ayer, por ejemplo, le di un Reiki a mi mamá porque sigue padeciendo las secuelas del herpes zoster en su cara, en su boca y está muy molesta. Claro. Y mi papá, por ejemplo, lo animo a salir a caminar juntos. Todos los días salimos a caminar y eso es muy bueno porque eso le está reforzando también el sistema inmunológico. La gente sedentaria puede ser más un blanco de un virus. Y bueno, con todo y su flojera o su no querer salir de su zona de confort, él sale a caminar y hacemos cuatro vueltas ahí en la privada donde él vive y él va paseando mi perro, se va oxigenando. Y esto ayuda muchísimo para combatir la depresión porque luego se me pueden deprimir si están encerrados en el tiempo. Claro, exacto. ¿A que él le manda Reiki? Porque sabemos que el Reiki se puede mandar a distancia también, ¿no? Sí, a ella le mando pues terapias de Theta Healing, nada más necesito su permiso. Y lo que yo hago es en realidad una mezcla entre técnica de sanación Theta con la técnica de Reiki. Entonces hago una mezcla ahí que yo inventé entre curso de milagros, Reiki y Theta Healing. Y sí le ha llegado incluso hasta su perrita que la operaron. Le ayuda a dormir más, a estar un poco más tranquila. Pero bueno, lo importante es que ya creen en esto porque yo era como la loca de la casa. La cervecería Patria World Trade Center está donando mil comidas para los más necesitados. Así es de que pueden registrarse para que les lleven su comida a las personas más necesitadas. Estoy apoyando una iniciativa que se llama Ayuda México, que está comprando kits de seguridad para personal médico. Para la gente que quiera apoyar o donar, ingresen a www.donadora.org-ayuda-a-méxico. Gracias.